¿Qué onda camaradas? El día de hoy vamos a dibujar a la mosquetera de Clash Royale y vamos a iniciar nuestro dibujo con la parte de su casco. Bien, vamos a hacer primero una figura como esta que sería algo así como un triángulo. Vamos a hacerlo así, de esta manera. Después que tenemos ya esta figura vamos a hacer lo siguiente. Vamos a hacer una línea partiendo de esta punta, así de esta manera. Después vamos a hacer una pequeña línea y hacemos esta otra línea hacia arriba. Esto viene siendo la mitad del casco de la mosquetera. Después vamos a hacer otro pequeño triángulo. Partimos de esta parte y nos vamos hacia arriba más o menos. Tenemos que ver como si esto diera vuelta de esta manera. Ahí está. Después, en la parte de arriba vamos a hacer esta figura así, de esta manera. Hacemos una línea más en la parte de arriba que nos dé hacia el centro de ahí. Después vamos a hacer esta línea. Hacemos otra muy similar de este lado. Hacemos estas dos pequeñas líneas algo finas y vamos a unir estas líneas con esta de aquí. Vamos a continuar y nos vamos hacia esta punta. Hacemos otra línea pequeña, otra por aquí y debajo vamos a hacer esta línea así. Y ya tenemos el casco de la mosquetera. Ahora, vamos a hacer parte del copete. En esta parte de aquí. Hacemos aquí ya su copetín. Después vamos a hacer otro pequeño copete hacia esta parte. Ahí está. Vamos a hacer ahora parte de su cabello. Vamos a hacer una línea desde aquí. Hacemos como un caracol de este lado. Pasamos otra línea por acá. Y ahí está listo. Ahora, vamos a hacer la parte del brazo para hacer el arma y después hacemos la cara, ya que va a estorbar un poco el arma. Así que vamos a comenzar con el brazo. Vamos a hacer la manga. Hacemos parte de su codo. Por aquí vamos a hacer la mano hacia abajo. Y vamos a hacer un dedo así de esta manera, que es el que está presionando el gatillo. Hacemos por aquí. Esta línea así. Y aquí vamos a hacer la mano. Ahí está. Torcemos un poquito hacia arriba. Nos vamos del codo hacia la muñeca. Y después vamos a comenzar con la parte de atrás del arma. Vamos a hacer ahora, el arma nos debe de quedar derechita hacia este lado. Entonces vamos a ir hacia arriba. Más o menos hasta donde va el hombro. Hacemos esta otra línea así. Igual derecha. Hasta esa parte. Ahora sí, ya podemos continuar con la parte de su cara. Entonces vamos a hacer esta línea. Vamos a hacer por aquí este ojo. Vamos a procurar hacerlo con líneas finas. Ya que este ojo va algo así como cerrado. Vamos a hacer aquí la ceja. Ahí está. Después vamos a hacer su nariz. Que igual tenemos que hacerla algo finita para que no se vea muy chata. Vamos a hacer parte de su cara por aquí. Esta parte, algo redonda. Y nos vamos a ir hacia esta parte de acá. Como si continuáramos esta parte. Después vamos a hacer el otro ojo. Este va un poquito más arriba y queda más abierto. De esta manera. Y así hacemos el otro ojito. Ahora, vamos a hacer la boca. La boca debe ir más o menos por aquí. Así de esta manera. Vamos a hacer parte de sus labios. Con unas líneas finas para que no se vaya a ver muy gruesa. Ahí está. Ahora vamos a hacer la parte de arriba del arma. Vamos a hacer este pequeño arquito por aquí. Y hacemos una línea así, de esta manera. Aquí vamos a hacer otro arco. Y hacemos esta línea así. Ahora vamos a hacer uno más de este lado. Hacemos dos líneas para que se vea grueso. Y ahora vamos a hacer la parte de abajo de el arma. Más o menos hacia aquí. Por aquí vamos a hacer la otra mano. Vamos a hacer de esta manera. Que nos quede más o menos al tamaño de la que acabamos de hacer. Vamos a hacer únicamente cuatro dedos en esta parte. Lo tenemos que hacer de esta manera para que se vean los dedos como si estuvieran doblados. Ahí está. Continuamos con el arma por aquí. Más o menos hacia esta parte. Después vamos a hacer este arco de esta manera. Ahí está. Hacemos una pequeña línea hacia abajo. Hacemos esta línea. Aquí nos vamos a abrir un poquito hacia arriba. Hacemos otra línea más. Hacemos dos líneas de esta manera. Vamos a hacer esta curva de este lado. Hacemos otra igual por aquí. Y aquí vamos a hacer este óvalo que sería el cañón. Lo vamos a marcar de una vez de negro completamente. Y después vamos a hacer la parte de abajo de su arma. Ahí está. Nos vamos hacia la cintura. Aquí nos falta un poquito esta línea. Hacemos otra por aquí. Vamos a hacer la cintura. Por aquí vamos a hacer la hebilla que va de esta manera. Tenemos que hacer esta figura. Dentro vamos a hacer otra igual. Y después hacemos el cinturón. Hacemos dos pequeños agujeros ahí. Vamos a hacer ahora la falda. Ahí está. Nos vamos a ir hacia esta parte. Y hacemos esto así. En el arma vamos a hacer algunas líneas para que nos dé el efecto de la madera. Ahí está. Hacemos estas líneas de esa manera. Después vamos a hacer su capa. Nos vamos hacia su faldita. Y después dentro de la falda vamos a hacer esta línea. Así. Y hacemos dos circulitos por aquí. Hacemos acá parte de su capa. Y después vamos a hacer las piernas. Las piernas están bastante fáciles. Las vamos a hacer de esta manera. Vamos a hacer primero esas líneas. Y vamos a hacer ahora sus botas. Hacemos la primera así. Doblamos un poco aquí. Esta parte la dejamos completamente plana. Subimos aquí. Y hacemos esto así. Y otra pequeña línea aquí. Ahora hacemos esta línea. y vamos a hacer más o menos lo mismo del otro lado. Aunque esta va a quedar un poco diferente ya que el pie va dirigido hacia el frente. Así que nos va a quedar un poco distinto. Ahí está. Hacemos esto más cuadradito. Así de esta manera. Y hacemos esta línea así. Ya tenemos terminado nuestro dibujo. vamos a hacer esta parte de su falda por aquí. Y ahora sí hemos terminado nuestro dibujo de la mosquetera. Únicamente lo que tenemos que hacer es marcar nuestras orillas para que nuestro dibujo se vea chulo. Entonces vamos a marcar con nuestro plumón grueso. Vamos a empezar de este lado a marcar todas nuestras orillitas. marcamos parte de su capa. Vamos a marcar por aquí las botas. Y bueno, mientras marcamos les recuerdo que pueden suscribirse a mi canal de videojuegos Kunz Gamer. Los espero en ese canal. Se me estaba pasando. Aquí nos falta alguna línea por aquí. Ahí está. Ahora sí está mucho mejor. Después vamos a marcar toda esta parte. Vamos a marcar el arma que es prácticamente la parte principal de la mosquetera. Ahí está. Vamos a marcar esta parte de aquí para que se vea bien. Marcamos toda esta parte de aquí junto con su cara. Marcamos la última parte del casco. Ahí está. Y vamos a marcar ahora toda la orilla del arma. Ahí está. Marcamos esta parte y ahora sí hemos terminado nuestro dibujo camaradas. Bueno, espero que les haya gustado. Los espero en el próximo dibujo. no olviden suscribirse a mi canal. Hasta la próxima camaradas.